¿Qué es la privacidad? Existe una preocupación constante acerca de nuestra privacidad, pero sobre todo de algo muy importante que tenemos. No, no es el celular, es algo muchísimo más importante, son los datos personales. Así como estás tomando medidas preventivas de la salud respecto al COVID-19, es importante mantener nuestros datos personales cerrados, protegidos o resguardados. Esto para mirar que estén circulando por ahí y caigan en manos equivocadas. El nombre, edad, sexo, número de teléfono y correo electrónico, como bien sabes, son datos personales. Recuerda, los datos personales es toda información que nos identifica como individuos. En esta cápsula vamos a hablar específicamente de los datos personales que le entregamos a los sujetos obligados del Estado de Yucatán. Calma, déjate, explico. Un sujeto obligado es toda institución pública que reciba y administra recursos públicos, es decir, el dinero que viene de los impuestos. Por lo tanto, deben informar a la ciudadanía sobre sus acciones. En Yucatán existen 235 sujetos obligados, entre los 106 ayuntamientos, instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, así como partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, sin olvidar a los organismos autónomos como la UADI, CODEI y el INAI y Yucatán. Estos sujetos obligados tienen la responsabilidad legal de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de los ciudadanos y de proteger los datos personales que les entregamos. Para entender mejor esto, pongamos un sencillo ejemplo de cómo estarían nuestros datos personales desprotegidos o a la deriva si no existieran leyes generales y estatales que permiten que la información en manos de sujetos obligados esté resguardada y protegida. Supongamos que Adriana va a realizar un trámite para inscribirse en un programa de estímulos económicos. Al llegar a la institución, la servidora pública que la atiende le pide datos personales, pero no le muestra un aviso de privacidad. Sin un control adecuado, los datos de Adriana podrían utilizarse de manera inadecuada, ser compartidos sin su conocimiento y colocarla así en una situación vulnerable. La servidora pública que atendió y recabó la información de Adriana tiene la responsabilidad de resguardar todos esos datos personales y utilizarlos únicamente en lo que establece el aviso de privacidad. Mismo que tuvo que haberle enseñado para que pueda dar esa información. Ese documento es muy importante ya que nos dice cómo y de qué manera serán utilizados nuestros datos personales. ¿Y tú sabes qué podría pasar si los datos personales caen en mala situación? Pues de acuerdo a estimaciones del INAI, con un número de teléfono, una persona podría pagar 220 pesos, 203 pesos por tu nombre completo y 143 pesos por tu fecha de nacimiento, por decir algunos datos. Siempre que vayas a entregar información personal a instituciones públicas o privadas, cerciórate de que tengan el aviso de privacidad a la vista. Si no, solicita. Si no estás de acuerdo cómo están tratando tus datos personales, tienes derecho a acceder a los datos personales que entregas a cualquier institución, rectificarlos si hay un dato incorrecto, cancelarlos si ya no quieres que los tengan o ponerte a cierto abuso que le quieran dar esa información. A esos derechos los conocemos como derechos ARCO. Y ahora que ya conoces un poco más acerca del derecho de protección de datos personales, es importante cuidar y resguardar nuestra información porque, te repito, es lo más valioso que tenemos. Para aprender más, consulta la página del INAI Yucatán y nuestras redes sociales.